Pero bueno, se nos acaba el tiempo y yo quiero agradecerle muchísimo el que se haya tomado la molestia de ser padrino de este estreno del informativo de Bustamante. Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas y sobre todo también a Iván, que aquí está. Muchísimas gracias por el trato tan especial que nos diste. Te deseamos mucho éxito. Y bueno, ya sabes que te esperamos también en Bustamante, que allá está tu casa. Y bueno, pues nos vemos en nuestra próxima emisión con todas las novedades de la Contestad Municipal. Tengan todos ustedes una espléndida noche.